¿Estás en el estro? Eh, sí, en la entrada Ojo, 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 hay mínimo dos armas Mínimo Ahora hay tres O sea, te has desconectado de tirón en la plaza No, no, no Se me petó Es que sí, pero has quedado ahí Casi, a metros Buah, como he hecho de menos los tipos en los que instituto había cosas, tío Creo que llevo ya cuatro años en alfa, o ver, con, creo Vale, ¿qué? Bueno, a ver si con el motor nuevo al menos... Vale, acabo de pillar un pavo Pero, ¿pillar de que lo has cosido o...? No, de pillar de que lo veo No sé si coserlo o no Estoy de instituto, eh, por si no sea yo No, 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 va andando Hay alguien aquí, acabo de escuchar el golpe Vale, estoy por sí, por intentar matarlo Cuando se pare Si me metes una estatua, ahí estáigo Está por donde vengo yo, hacia atrás O sea, coge el... Como viniendo hacia mí por la carretera Está detrás del... Del... ¿Cómo te digo, tío? Del hospital ¿Ese tiro es tú? No Ese tiro creo que fue Ah, no, no, el pavo va hacia los tiros Perfecto Nada más se pare a... Coge puntería, lo mato ¿Por qué zona? ¿Mochila roja, mochila roja? Sí ¿Es tú o el tío? El tío, el tío Vale, lo veo, está en el mío ¿Y tú estás? En los garajes justo... Este he pegado a él Vale Creo que ya sé dónde estás No, 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 no I'm friendly Really friendly Don't worry Me está intentando coger tiro Te lo digo para ti Le doy vuelta Estoy detrás de los garajes yo también, eh Pues el tío está por el medio Yo estoy con Haysomero El tío me intentó coger puntería de dos veces Me va a poner un Winchester No sé dónde se ha ido Es de los que no hablan, así que... Está por el garaje todavía No sé dónde se ha metido Lo malo es que yo a ti no te veo Vale, está... Ah, es que hay un... O el server se va a caer O el tío se va a caer Se ha caído ¿El tío? Está dentro de un garaje Pues mira Pues nada, vamos, será que se conecte Sí, sí, sí Dame la Winchester, papu A lo mejor es que me he equivocado de garaje Hay varios, eh Pero creo que el servidor se casi ha ido a la mierda, eh ¿En serio? No Yo voy bien, eh Él se fue a la mierda Sí, no, no eran en mis garajes Pues nada Equipo gratis Yo no siento mucho Por intentar coger tiro, tío No, no, que tiro Si... Si... Tengo equipo gratis Miller No, no, que me refiero Que por intent... Que... Podríamos dejarlo ir Pero eso no va a pasar De hecho, tengo una pipa para ti Por lo menos para que puedas No, mirad, te tengo dos pistolas Vale De hecho, tengo... Claro, lo que... Estás por fuera de los garajes, ¿no? Sí Míralo Abre Hola Hola Tengo un problema Y es que no sé dónde está la Winchester, el tío Que está muerto Sí, le dio... Le dio un paro Que no sé qué habrá sido, tío Pobrecito Está bugueado No me deja coger su... Su mierda Estoy de contraluz Ese es un zombi, sí ¿Está anocheciendo o está amaneciendo? Amaneciendo Cuando entré ya era más oscuro Ojo que no se... Están campeando por aquí, ¿eh? No... Eh... Zombis corriendo a la derecha Sí, están ahí Vale Los oigo Putada que los pillamos a contraluz, tío Eh... Puede que estén En uno de los edificios estos altos que hay No, 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 no Está... El tío... Están siguiendo a los zombis y se ha disparado Vale, sigo viendo a los zombis Está yendo rumbo a este Veo al pavo, veo al pavo, veo al pavo ¿Dónde está? En las vías Vale, eh... ¿Desde donde nosotros hemos venido? No, 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 no Eh... En medio del tren Está yendo rumbo a este Ah, vale Y vuelve hacia el puerto, lo veo, lo veo, lo veo Vuelve a... Tira sur, sur, suroeste Ha salido de las vías hacia la izquierda Sí, te voy siguiendo Mira para mí, de hecho, el tío ¿Viene para ti? Lo veo Está al sur Yendo para nosotros Ten cuidado, vale Ya lo veo Ah, no Bueno, ¿y el pavo? Vas tú corriendo hacia él Cuidado que te sigue No, lo tengo delante, lo tengo delante Se me ha tirado de sniper Mierda, me sigue el zombie ¿Me lo puedes matar, el zombie? Eh, el zombie, sí, claro Cuidado, Miller A tu derecha, a tu derecha Te ha matado, ¿verdad? Sí, te ha matado Yo tengo al zombie aquí que está explotando Es que el tío se ha tirado un calo Se ha hecho un dropshot ¡Coño! Venga, creo Tío No, ¿no está muerto? Eh No, ya está muerto No me jodas, tío, que te ha matado Me habrá matado, sí, claro O te has desmayado ¿Eh? Te has desmayado No, estoy muerto, confirmado O sea Bueno, pues me cojo tu sporter El cargador Rápido, Serpy, rápido, Serpy Rápido, Serpy Mate uno Me van a matar los zombies ¡Callao! Hola, no me jodas Hola, no me jodas ¿El servidor? ¿El mismo del otro día? No, estamos en el otro Mira si nos pueden seguir por el team Vale, eso te va a hacer Eh... Mierda, estaba un problema Tienes dos zombies encima No, sí, pero zombies... No, sí, dos Están dando un festín con vosotros Ah, vale Que nos echamos Oh, madre mía Refresh Vale, creo que estoy en el mismo que vosotros Está high, ¿eh? Por eso Sí, sí, sí Yo siempre entro en high ¡No, coño! Lo digo por la cueve ¿Dónde va? Vale, cueve Coño, dame eso Venga, hasta luego ¡Oh! Vale, spawneo en 20 segundos Vale ¿Dónde estáis? Hostia, qué suerte Que el tío no debe estar muerto Está inconsciente Este en electro Está inconsciente Y se lo están comiendo vivo Pavo Buena, Morel ¿Qué pasa? ¡Oh! Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Bueno A ver qué tal me va a FPS Te lo dije No soy nada bueno Con miras largas Me va bien Me va bien Me va bien Vale, pues ya me largo Rumo norte No estoy del todo equipado Pero no estoy mal Lo que necesito Seguramente parar pronto ¿Había alguna fuente Al norte del estro? Te lo digo Yo me estoy cargando Papá, así que no te puedo hacer Al norte del estro Tienes una fuente Sí En la Hacia arriba En la montaña Donde antes se campeaba Bomberos Dobry O la otra Dobry, en Dobry Pero muy cerca de la ciudad O sea Es que Ponerme a ver aquí Es como decir Pegamontito, ¿sabes? Sí Bueno, está detrás De la iglesia esta que hay Está un poco metida Paso, paso Vale Te digo la siguiente Entonces Bebo del Como si tengo que beber del río Antes que hay Este va a ser un puto árbol Y no te mojas ¿Ves? Aquí no me estoy mojando Yo no me mojo Porque tengo todo En parme Apple Jeje A ver Es la polla Estás en un castillo Dices, en medio del mapa Sí, no me acuerdo Como se llamaba este castillo Es el viejo El El que estaba El que estaba cerca de De Stary El de Stary Al sur Este Stary creo que estaba No lo encuentro Autorrayes Oh, y aquí fue donde encontré la bicicleta En la historia del increíble hombre bicicleta Ojalá pusieran bicicletas allí Que se dejen de coches y autobuses y mierdas Tío, y pongan una puta bicicleta Loco Que le inchen la rueda y ya está Vaya Me voy a poner triste Coño Vaya tela La historia de amor real es ¿En serio? Me acabo de encontrar un smerch Puta madre ¿Sabes la puta del smerch? Que para completártelo Vas a tener que hacer ruta de 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 militares Siempre Un coñazo Yo siempre que me encuentro un smerch Es plan de Vale Guay Pero Oh, y la winchester En cuanto encuentro el otro ya está ¿Tienes una winchester? Sí, la Vamos, la repeater La que no lleva calibre winchester La blaze Ah, la repeater Es la winchester, de verdad Igual no tenía munición Pues también es posible Pero yo creo que tenía poca Y no quería jugarse la que Al darme la rueda Tío, no puede ser Y ahora me encuentro un plate carrier Sacarme clip de esa mierda Vamos a ir ahora al aeropuerto ¿Cómo será ahora al aeropuerto? Pues igual ¿No han cambiado? No Bueno, algunas cosas sí por aquí Pero no muchas Es que electro Cherno y tal Están over cambiados Vea, aquí debajo del árbol Lo verdad es que siga vivo Vale No quiero quemarme Vea Me voy a guardar esto Mira que bonito ¿Habéis visto? Chavales Esto es como muy fuerte Digo freezing Ostras, espérate Esto creo que se va a apagar Voy a por otro bronco Fosa común Fosa común Fosa común Voy a encontrarme el típico clan campeando Contra de esas que no hay nada que hacer Contra de esas que no hay nada que hacer A mi fue lo que me mató ayer No sé cuántas veces no hay nada que hacer Porque además Entre que matas a Los matas a todos Ya han vuelto Y tienen tiendas Ala, ala, ala A ver Si son Los de normal Suelen aguantar un montón Y entre que matas a dos Es a tiempo de volver Hei 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 A favor No lees inglés con nene No lees inglés con nene No lees inglés con nene No, no, no No lees No lees Eso no es inglés Esto es mi primer lugar Ah, necesitas pinturas Toma 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 Hei WTF Toma 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 Ai T盛 Toma Toma Et Hinter Tu teda Trope Ta across Ta Lo voy a vender, pero me lo voy a... No, no, no lo vendes, no, te va a matar. Oh, un gorka piscina. Ah, es el verde. No me ha jugado. ¿No te ha matado? No. ¿Estás bien? No hay problema, bro. No hay problema. ¿Qué hay? Estoy muy enfriado, porque estoy frío. Estoy muy enfriado. Se me apaga la puta de esto, tío. ¿La puedo volver a encender? Claro. No, no la pongo a encender. Una vez se apaga, ¿no? Lo que sabe es la puta de... Le acabo de dar mi última venda a ese tío. Esto no es bueno. Os juro que pensaba, en cuanto me agache a vendarle, me saca como una puta pistola y me vuela la cabeza. Lo he pensado. Pero ha sido en plan de... En verdad, ahí tendría que haber sido egoísta y haberle pegado un tiro en la cabeza. No me lo creo. Que vaya full gorka, tío. Porque era mi última venda. ¿Estoy freezing? Estas casas tenían chimenea, tío. ¿Qué onda la chimenea? Siempre puedo pillar una prenda de ropa y hacer una de esto, pero... Antes podías hacer hogares en estas casas, tío. Las chimeneas estas. Pero ahora ya no, tío. Lo han quitado. Solo me faltaría... Una mochila que nos delicante y ya estaría como Dios. Estoy vivo. Actívate. Ah, un hitpack, ¿verdad? Sí. Soy gilipollas. Me lo activan en el único sitio donde me lo voy a cambiar. Al coño. Puto hitpack, chaval. De puta madre. Pues ya está. ¿Dónde hay friendly o no friendly? No lo sé. Yo soy friendly, pero tú... El que te has encontrado tú no lo sé. Me he encontrado dos, tío, hasta adelante. Pues si son dos, nunca te fijas de dos. ¡Never! Bueno. Ahora sí que estoy perdidísimo porque... No he mirado en qué pueblo estaba. No sé para dónde voy. ¿Sabes lo que pasa? Que no. Estoy en un pueblo que no tiene carreteras. Entonces, seguramente en vez de mixta haya ido a... Tiene pinta de mixta, la verdad. Tiene pinta de mixta. Bastante pinta. No muerto. Voy a volver porque era como una segregación de agarrote, la verdad. Voy a volver. Creo que era mixta. ¿El juego es gratis? No. No es gratis. Ay, la mano. ¿Sabes lo que he pillado? A jumpers, tío. ¿Me han matado? No. Eran jumpers. Porque en el momento que devolveré la cabeza a uno... Sí, ya. Eh, con la putada que encima me ha jampeado uno en la cara. Y me ha intentado matar encima. Cambiar de arma, puto muñeco. Y no me he cambiado de arma, tío. O sea, tengo 30 armas... Y me va a matar un snorma con un gacha. Yo me voy a hablar más niña. Eh, no hablo de tu lenguaje. Derecha. No me sigues, por favor. No. 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 Tómeme la polla. Ok, cómeme la polla. Creo que estoy bien. ¡Cámbiame de arma, muñeco! Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí está, está. Tío, no puede ser que me vaya a morir por un poco. ¿Qué quieres hacer cuando estás morir? No te vas a morir. ¿Me necesitas matar o no morir? ¿Cuánto cuesta? Eh, 20 y pico. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Putos bugs de mierda. Putos bugs de mierda. ¿Ves? Esto sí me da rabia. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compranjeados a través del link de la descripción. Gracias.